Una historia fantástica de Bruno Heitz. Era un hombre con una camioneta que no frenaba nada bien. Era una vaca que tenía una sed terrible. Para ir a beber al río, la vaca cruzó la carretera sin mirar. Cosa que no es demasiado prudente. Fue un choque tremendo. Por suerte, ni él se hizo daño, ni ella se murió. Pero la camioneta quedó escacharrada. Entonces, él recompuso el coche y la vaca. Pero el resultado no fue gran cosa. ¡Pip! ¡Hey! Para hacer una camioneta no andaba muy rápido. Y para hacer una vaca no daba una leche normal. Sabía a gasolina. Además, la vaca estaba triste. Se acordaba de cuando tenía cuatro patas. ¡Ruff! Quizá el aire de la montaña le siente bien, pensó él. Y se pusieron en camino. Pero al atardecer, cuando la montaña empieza a oscurecer. ¡Au! Presenciaron algo terrible. Terrible. La vaca espantó al lobo de una pitada. ¡Muu! Y el hombre recompuso la cabra con su vaca. Después, la vaca cabra estaba feliz. ¡Bemú! Y él también. Porque con la leche... ...hacía unos quesos deliciosos de vaca cabra. Y eso le daba un montón de dinero. Con aquel dinero, el hombre pudo comprarse una camioneta fantástica. Fin.